Hola a todos, les saluda Eduardo Osorio y el de hoy quiero compartir con ustedes algo que muchas personas me han preguntado y son los acordes de la canción Amigos, vamos a verlo. Algo que les quiero compartir es que la canción tiene siempre siempre el mismo círculo armónico, quiere decir que de comienzo a fin use los mismos acordes a la hora de componer la canción. Usaré el vídeo original como referencia para mostrarles los acordes y en qué lugar debemos hacer cada cambio, bien sea con la guitarra o con el piano. Espero que les sirva mucho mucho y no olviden darle dedito arriba y suscripción a mi canal. Gracias. Un mundo nuevo nos espera